Se renueva la propuesta para arrancar el segundo cuatrimestre de este curso que estoy dando en San Carlos Sur. La verdad que es muy bueno, estamos terminando lo que es el primer cuatrimestre, ya estamos en el último mes. Y la idea es arrancar ahora en agosto, empezar de nuevo con el curso de inicial de fotografía. Es muy bueno, arrancamos con fotografía desde cero, desde inicial, desde conocimiento de cámara. Y bueno, seguimos con algo de iluminación, composición y terminamos con edición, que eso es lo que más llama la atención, terminar editando la foto que venimos sacando. Teniendo en cuenta un poco esto de a quién está dirigido, porque si es de iniciación, por ahí todas aquellas personas que a lo mejor solo quieren aprender a sacar fotos, pueden engancharse a la propuesta. Sí, sí, está dirigido a cualquier edad, no hay problema de eso. La idea es hacer por hobby, más que todo, a los que quieren aprender para sacar fotos de vacaciones, fotos, no sé, a lo que quieren y saber manejar la cámara que uno tiene. Porque hay muchos que compran cámaras y no saben usarla y la usan en automático. Y la verdad que hoy en día con la tecnología que hay, se le puede sacar muy buen jugo a las cámaras que tenemos cada uno en su casa. Claro, no solo la cámara, sino también el celular. Sí, sí, con el celular, la tablet, tengo, hay dos o tres chicos que ya fueron con el celular, van con la tablet, o hay algunos que van con la cámara compacta, la que todos tuvimos alguna vez, bueno, hasta con esa cámara van. Y la verdad que logran fotos muy buenas, se logran muy buenas. En relación a lo que dicen los chicos, los alumnos, hay un antes y un después en lo que aprenden, digamos, para sacar fotos, después cuando van por ahí en algunas vacaciones o en algún evento social de la familia, ¿ven los resultados positivos? Sí, sí, y yo estoy muy contento también porque ya llegan con fotos que fueron sacando y ahora que estamos terminando vuelven con fotos que están haciendo y la verdad que los resultados son totalmente diferentes y están muy contentos. Y yo también estoy contento porque la verdad que aprendieron todo lo que nos presta la cámara, ¿no? Bueno, dentro de muy poquitos días termina un grupo, ya en agosto comienza otro, esto habla de la repercusión que tuvo el curso, ¿hay un cupo determinado para poder acceder a esta capacitación? Sí, bueno, ahora terminamos, este mes terminamos con un grupo y arrancamos ahora el mes que viene, ya a partir de la semana del 13, el lunes 13 ya arrancamos y no, no hay cupo, porque tenemos dos horarios, tenemos uno a la siesta y uno a la noche, así que se puede dividir la cantidad que sea, así que eso no hay problema por el cupo, hay lugar y está bueno el lugar donde tenemos para dar clase. ¿Cómo es la dinámica de trabajo? ¿Hay mucho en lo práctico? ¿Hay teoría? Sí, estamos a punto más de lo que es práctico y no es tanto teoría, si bien se da un poco de teoría al principio, pero después es aprender y sacar fotos, aprender y sacar fotos, aprender y sacar fotos, estamos haciendo, bueno, son cuatro clases por mes y una hacemos teoría, una practicamos y hasta a veces hacemos salida fotográfica, elegimos una temática y nos dedicamos todas las dos horas o dos horas y media a eso, para luego, para luego, después cuando demos edición, editar esa temática que fuimos haciendo. Exacto, la parte de edición seguramente van a tener que ocupar el soporte informático, saber utilizar lo que son las nuevas tecnologías. Sí, sí, ni hablar, gracias, ahí en la biblioteca tenemos 10 computadoras que se pueden usar, no es necesario tener computadoras, pero hoy en día todos tienen una computadora o una notebook en la casa, así que tenemos programas de última generación que son increíbles y vamos a aprender también desde cero hasta terminar para poder imprimir o poder presentar alguna fotografía. Exacto. Bueno, la invitación para todos, porque estaba pensando en aquellas personas mayores también, que a lo mejor a veces le tienen un poco de miedo a la máquina de sacar fotos, también para ellos está orientado porque es muy práctico. Sí, sí, es para cualquier edad, no hay problema de eso, se acomoda, yo trato de acomodar dos grupos, dependiendo de la edad, para que sea más llevadero, y sí, no hay problema, he tenido personas grandes y he tenido adolescentes y no hubo ningún problema, la verdad se adaptaron muy bien. Nico, te toca la responsabilidad de llevar este curso solo, sabemos que el compañero ha abandonado por el momento esta cuestión de la capacitación por otras cuestiones laborales, pero bueno, es una oportunidad muy linda para poder llegar a la comunidad. Sí, sí, ahora me toca solo, estuve con Pablo, que era mi compañero, bueno, le tocó, tuvo una salida laboral a Europa, así que se fue, no sabemos cuándo va a volver, así que estamos haciéndolo solo, pero bien, bien, por eso hacemos dos horarios para que no sea un grupo tan grande y hacer un grupo de 10, 12 personas, dos grupos de 10, 12 personas, o menos, o la cantidad que sean, pero bien, bien, por eso tratamos de acomodar por las edades también y todo, para que sea más llevadero y no se aburran. Exacto. Se realiza en la biblioteca Gottfried Keller de San Carlos Sur, pero la propuesta es para todo el público en general. Sí, sí, es para ese, lo realizamos en la biblioteca de San Carlos Sur, porque hace, este es el tercer año que venimos haciéndolo ahí, y es para todo, he tenido gente de Santa Fe, de Santo Tomé, vino gente, bueno, viene gente de Hesler también, de Hesler ya tuve dos, ahora se anotó otro más y no hay ningún problema, puede venir de cualquier lado.